Hola que tal como se encuentra mi gran afición azul espero que se encuentren muy bien señores arriba el curso azul bueno mi banda antes que nada que tengan un excelente jueves 9 de mayo que se le estén pasando super bien donde quiera que se encuentren les vamos a pedir un grandísimo favor a toda la banda azul anoche no habíamos estado subiendo vídeos porque nos pasamos dos días instalando el audio ya ven que muchas veces nos piden que complazca mos ahí a las festejadas a los cumpleaños y la verdad nos late a todos los de corazón azul pues ponerle sus mañanitas agasajar los alivianarlos pero no teníamos el audio estos días nos pasamos trabajando en eso con mi 042 y queremos pedirles que de favor nos digan de hecho aquí tengo el micrófono no lo hemos podido instalar no sé si me escuchaba bien o me escuchaba mal gracias mi 042 pero me lo he dicho pero vamos a poner todavía el brazo y todo para poder instalarlo lo único que quiero que me digan ahorita es si si se escucha bien la música de fondo o no se escucha bien ahí les va sale banda para que ya si es así si ya los niveles quedaron bien empezar a a dejarlo y cuando alguien de la family de corazón azul tengamos que ponerle alguna rola festejar cumpleaños lo que sea pues poder estar aquí en ambiente con toda esta banda azul que siempre está apoyando a nuestro equipo cruz azul ahí va otra vez bueno mi banda vamos a entrar en tema y es que hoy es jueves 9 de mayo hoy se juegan los cuartos de final de la clausura 2024 de la liga mx un partido ese partido de ida es exactamente a las 19 horas 7 de la noche el partido fíjense hay un comunicado afortunadamente va a venir por televisión abierta vamos a leer el comunicado vamos a leer el comunicado para que toda la banda lo pueda tener cruz azul contra pumas donde ver gratis el en vivo desde el partido de ida de los cuartos de final de la clausura 20 24 dice cruz azul y pumas se enfrentan este jueves 9 de mayo a las 19 horas 7 de la noche en el partido de ida de los cuartos de final de la clausura 20 24 de la liga mx en el estadio olímpico universitario apoyen los que vayan allá banda y los que no desde casa hay que estar apoyando a nuestro equipo cura azul llegó la hora de la verdad para martín anselmi y su cruz azul enfrentarán a uno de sus más acérrimos rivales en el inicio de la liguilla el equipo cementero sigue firme en la pelea por la décima estrella y para ello deberá vencer a pumas en la llave de los cuartos de final hay que recordar que cruz azul se afianzó como el sublíder del torneo al finalizar en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 33 unidades apenas dos menos del que la américa por su parte los felinos lograron llegar a la cita después de vencer al pachuca en el play y quedar reubicados en el séptimo puesto bueno pero llegaron será este jueves 9 de mayo cuando el club deportivo cruz azul regrese a la cancha del estadio olímpico universitario enfrentará pumas en el duelo correspondiente a la ida en los cuartos de final de la clausura 2024 de la liga mx en punto de las 19 horas tiempo centro de la ciudad de méxico cruz azul contra pumas donde ver la transmisión en vivo en línea y en qué canal la gran noticia para la afición celeste que no pueda darse cita en la ciudad universitaria es que el compromiso entre cruz azul y pumas se contará con la transmisión por televisión abierta pues además de estar disponible por tu dn y la plataforma de string beats podrá verse en canal 5 entonces mi banda no hay pretexto para perderse este partido este partido y apoyar a nuestro equipo cura azul la alineación podría quedar conformada de la siguiente manera que vinier en el arco en la central huiler dita eric lira y carlos salcedo el reemplazo de gonzalo piovi quien podría quedarse en la banca además ignacio rivero y rodolfo rotondi podrían repetir por las bandas en la media cancha sería charly y lorenzo parabelli como los grandes inamovibles mientras que como extremos se mantendrían uriel antuna y posiblemente rodrigo huescas finalmente ángel sepulveda volvería a ser el único delantero bueno mi banda aquí está el comunicado de este partido que tenemos el día de hoy un partido importantísimo interesante que espero toda esta banda azul apoye a nuestro equipo cura azul arriba el cura azul señores vamos bueno quería pedirles algo voy a poner esto acá para poder tener es que normalmente como que estoy acostumbrado a hablar así con las manos sueltas este quería pedirles que no sean gachos pongan en los comentarios manden un mensaje de buena vibra de buena suerte de buena fue de éxito de échale ganas échale blanquillos a nuestro equipo cura azul anselmi que los ángeles azules te iluminen para este partido que vamos a tener de cuartos de final y todo salga bien señores y estemos estemos pasando de buena manera los cuartos de final les late bueno vamos a esperar el comentario de todos ustedes fíjense así rapidito nos están escribiendo en las redes y queremos contestarle a los brothers que nos están pidiendo qué pasó con mateo levy porque martín anselmi lo borró del mapa dicen no fíjense hay un comunicado acá que lo bajamos comisario 42 dice la respuesta que dicen desde cruz azul porque martín anselmi borró a mateo levy el canterano de los cementeros está considerado como una de las joyas más preciadas de las fuerzas básicas del cruz azul sin embargo ha desaparecido del primer equipo mateo levy se convirtió en la sensación de la máquina cementera en las primeras jornadas de la clausura 2024 el canterano cementero es una es una de las joyas más apreciadas de las fuerzas de las fuerzas básicas de cruz azul y no fueron pocos los que reaccionaron su caso con el santijiménez el último baluarte que surgió de la noria sin embargo la estrella de levy de a poco se fue apagando en el primer equipo pasando un tiempo incluso dejó de contar para anselmi y dejó de ser llamado al máximo circuito con rodrigo huescas en la puerta de salida a muchos preocupa que levy pierda protagonismo y la cantera celeste se quede sin un referente en el primer equipo sobre esta situación respondió iván alonso en una entrevista con el periodista javier alarcón según las palabras dice a ver del director deportivo de cruz azul desde el club son conscientes del potencial de levy y que su incursión en el primer equipo se debió a una situación extraordinaria en la que había muchas bajas en el plantel no obstante y según el mismo iván alonso no quieren apresurar el desarrollo de su próxima estrella y por eso han dejado que se mantenga con las fuerzas básicas hasta que pueda dar el salto definitivo al máximo circuito para el próximo apertura 2024 ya podría tener un lugar entre los más habituales para martín anselmi ahí está banda la pregunta que lanza mi 042 para todos ustedes creen que levy debería tener más minutos si no y por qué vamos a esperar los comentarios de todos ustedes fíjense hay otro aprovechando aquí en este mismo comunicado dice javier más cherano se lo quiere robar a méxico al igual que santiago jiménez mateo levy nació en argentina pero muy pronto se mudó a méxico todo el proceso de categorías menor lo hizo con el tri aún así y gracias a un potencial que no tiene techo el seleccionado de la sub 23 de argentina javier más cherano estaría considerado convocado con la selección albiceleste bueno este ya es otro rollo no pero la cosa es que los que estaban platicándonos o preguntándonos por levy pues esta es la razón banda no hay otra más que esta y esperemos que siga volteando a la cantera anselmi y siga saliendo gente nueva gente limpia que pueda estar jugando con nuestro equipo cura azul bueno mi banda les platicaba ahí les encargamos el audio pónganos en los comentarios porfa si se escucha bien porque ya a partir de ahorita ya nada más es colocar el bastón que va aquí con el micro para que no se vea aquí de manera fea el micrófono y ya vamos a estar a ver si se escucha bien la música tírate tu rola mi cero cuarenta y dos entonces señores este vamos también esperar eso en sus comentarios bueno mi cero cuarenta y dos y como siempre no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima señores arriba el cruz azul arriba la afición azul ahora sí mi cero cuarenta y dos tírate tu rola